¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Yo creo que ya Tesla lo conocemos todo el mundo, que hay muy poca gente que no sepa cuando estamos hablando de Tesla, de qué estamos hablando. Bueno pues Tesla, esta compañía, esta gran compañía que se está haciendo cada vez más grande, hay muchísima gente que lleva un montón de tiempo matando a esta compañía. Bueno pues cuestión, todavía sigue viva y muy muy viva. Os recuerdo que tiene proyectos bastante importantes en marcha, Model Y, el semi, el camión semi, una pick-up que está desarrollando, la Gigafábrica 3 que está allí en China, a punto ya de concluirse y empezar sus preparativos para producción, la Gigafábrica 4 que a finales de este año nos va a decir dónde se va a instalar aquí en Europa y comenzar las obras, no a finales sino ya en el año 2020 empezarían las obras, es decir, un montón de proyectos que al final parece ser que van tirando para adelante y al final van saliendo. Como os decía mucha gente al principio, la estaba matando. Y Tesla tiene cosas buenas, tiene cosas malas y bueno pues ahí está. Pero lo más importante, ojo, Tesla puso aquí de nuevo en el mapa al vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico que en lo largo de su historia ha ido teniendo como pequeños momentos de querer resucitar, pero al final siempre había algo que acababa matándolo. Especulaciones, bueno, no vamos a especular porque cada uno puede decir lo que gana. La realidad al final, pues bueno, no se sabe. Cuestión, Tesla dijo en un momento determinado, mira, el vehículo eléctrico tiene futuro y va para adelante. Y al final lo puso en el mapa y algunas compañías le siguieron en este proceso. Tesla, lógicamente, sacó pues un número más grande. Con el Robstar al principio, luego pasó al Model S, luego al X, al Model 3, es decir, ha ido desarrollando. Otras compañías como Renault sacó el Zoe, Nissan sacó el Leaf y BMW sacó el i3. Se quedaron ahí. Pero bueno, poco a poco y viendo el éxito que está teniendo Tesla, como va arrollando por los mercados, las demás compañías han visto los dientes al lobo y han empezado a hacer más vehículos. Tenemos el caso actual, que están saliendo ya un montón de ellos. Y no os digo nada ya a partir del año que viene, la siguiente década, del 2020 al 2025, van a salir un montón de coches más. En el 2030 va a tener que estar esto petado de vehículos eléctricos. Por lo menos es lo que se espera, ¿vale? Gente, esto, la movilidad eléctrica, poco a poco va avanzando en países cada vez más rápido, como China, que esto está corriendo una barbaridad. Noruega, que ya tiene un 50% y 50%, y bueno, pues aquí en España todavía nos quedamos en un 0,6%. Pero, oye, que el tiempo, el tiempo, el tiempo, al final es la que irá poniendo las cosas en su sitio. Gente, ¿qué os parece a vosotros seguirme comentando cosas de Tesla aquí abajo en caja de comentarios? Ya sabéis que yo todo lo que ponéis, pues bueno, lo respeto. Y respeto es lo que pido yo a todo el mundo, con todo el mundo que comenta, ¿vale? Pues nada, lo dicho, si os gustan los vídeos, recordad darle un pedazo de like, un gran me gusta, suscribiros al canal, botoncito, campanita, mundo, en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor. Mundo, mañana nos vemos, ser buenos, hasta luego.